Fue una de las fundadoras de la asociación de ISAPRES, pero tras la compra del grupo Betia, la opinión de Colmera cada vez se fue alejando más de la visión que tenía el gremio respecto de este mercado. Diferencias que llevaron al quiebre de la relación. Por medio de un comunicado, ISAPRES anunció que deja de ser parte de este organismo. Según la empresa, la idea de crear un arancel único que permita a las personas comparar los planes de salud fácilmente y la implementación de medidas que faciliten la movilidad entre las compañías para aquellas personas con alguna preexistencia no fueron acogidas, por lo que era necesario dejar el gremio. Los nuevos dueños se están dando cuenta de que pueden venir cambios regulatorios importantes en el futuro gobierno y que ellos quieren estar dispuestos a abrirse, a dialogar esos cambios y no seguir oponiéndose como ha sido la férrea defensa ideológica de quienes habían estado controlando la asociación de ISAPRES. La asociación, por su parte, señaló que hace años que trabaja en mejorar los aspectos planteados por Colmena, aunque reconoce que aún no se logran acuerdos. Además, lamenta la decisión del ISAPRES, ya que para ellos la unidad es la mejor herramienta para enfrentar las discusiones. Actualmente Colmena es el cuarto actor del mercado, con más de 267 mil cotizantes, y en el gobierno recalcan que esta decisión no tiene repercusiones para las personas. Para los beneficiarios, sus planes siguen vigentes, siguen funcionando de la misma manera. La ISAPRES sigue funcionando exactamente igual. Solo se resta de la participación de este grupo, esta asociación gremial, nada más. Un quiebre que, según los expertos, podría derivar en la salida de otras ISAPRES de la asociación. Más aún, si se considera que hace algunos años, Más Vida también dejó el organismo, aunque después se reincorporó. Rodrigo Guerra, CNN Chile. Gracias.